Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez hablando del Real Madrid haciendo crónicas sobre este partido asqueroso, partido donde el Real Madrid ha empatado a uno en la Rosaleda frente al Málaga, un equipo que bueno, está bien forjado, bien trabajado pero que vamos, no hay excusa ninguna ya que el Real Madrid a uno por uno se los merienda a todos los del Málaga a mi modo de ver, así que no hay excusa ninguna y referente a lo táctico nos han metido un baño de baño María prácticamente. Yo quería analizar bastantes cosas referente también a parte incluso de la crónica me gustaría saber qué es lo que pasa ahora, nosotros estábamos hartos los madridistas de la era Benítez yo también me incluyo, ya cuando ya se fichó a Benítez yo dije no por favor no vengas puto calvo no vengas porque vas a destrozar el Madrid, no me gustas nada como entrenador era una intuición, una premonición que tenía de que sabía que Benítez no iba a triunfar en el Real Madrid no tenía esa disciplina y ese carisma para ser respetado para los jugadores e incluso después delatándose de las ruedas de prensa, de no defender a sus jugadores le preguntan quién es el mejor jugador del mundo, no defienda a Cristiano no dice que es Cristiano, eso es un error gravísimo, que ahí ya empezó el mal feeling con todos los jugadores y así no proteges a tus jugadores y no les haces saber tanto en rueda de prensa como hablando personalmente no les haces saber de que son los mejores del mundo y que puedes ganar a quien sea pues la confianza entrenador, jugador pues va a ser auténticamente como la casca de un pistacho va a ser una mierda, vamos bueno, yo tengo que hablar de esto, vino Zinedine Zidane, trajo de nuevo la ilusión a todos los aficionados del Real Madrid para mí Zidane ha sido una leyenda en el Real Madrid ha sido como jugador, para mí ha sido uno de los mejores de la historia y más de los que yo he visto en mi vida, para mí ha sido uno de los mejores del mundo pero vamos, como entrenador ha traído feeling, ha traído buen rollo entre plantilla y entrenador yo ahora me pregunto, ¿de qué sirve? creo que estamos haciendo los mismos números que hacía Benítez cuando entró en el Real Madrid no sirve de nada, ¿vale? si tienes conceptos tácticos pero no tienes buen feeling, no sirve pero si tienes buen feeling y no tienes conceptos tácticos, tampoco sirve ¿vale? estamos en lo mismo, ¿vale? tenemos un gran problema fuera de casa, se está demostrando fuera de casa hacemos peste, ¿vale? la peste nos invade, ¿vale? y hacemos peste a todo el mundo cuando visitamos a alguien para jugar un partido fuera de casa es una mierda, ¿vale? totalmente inaudito el partido de hoy es imposible ver, bueno, imposible no porque he visto partidos del Madrid jugar mucho peor que este pero parece que tenemos temor cuando visitamos a alguien para jugar un partido fuera de casa ¿no? para jugar un partido de liga o un partido de competición, ¿vale? tenemos miedo el Mala nos ha pegado un baño de presión impresionante, ¿vale? Cristiano, tío, Cristiano que vuelva a un partido fuera de casa contra Roma y que marque un golazo, esto es una mierda ¿vale? a mí que Cristiano Ronaldo vuelva a un partido y que los demás los juegue mal y que le apetezca salirse un partido de 10 para mí esto es otra mierda como estáis comprobando hay muchas mierdas de que me gustaría recalcarme, ¿no? pero pondré las principales Cristiano es una mierda ahora mismo es una mierda ¿por qué? porque solamente sirve de 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 olfatero de gol, ¿vale? las caza dentro del área que alguna vez pum pum pues una caramboña le pega el zapatazo y puede que entre pero falla mucho no se va de nadie y ahora mismo Cristiano está sigue estando en su peor momento de su carrera parece que la edad le pesa está muy mal y bueno en el día de hoy no solamente Cristiano está mal sino que todos han estado pésimamente mierda o sea, vuelvo a recalcar mierda porque ha sido una auténtica mierda el día de hoy la medular del Real Madrid ha sido agua ha sido una pista de patinaje artístico donde ha sido totalmente nefasta Modric que difícilmente es verlo jugar mal hoy ha jugado no mal sino lo siguiente el segundo nivel del mal ha sido totalmente feo ver al Madrid de hoy encima que hemos marcado un triste gol en fuera de juego Cristiano coge y falla un penalti donde su lado preferido es lanzarlo a la derecha el portero que ahí prácticamente no falla ninguno que yo sepa alguno habrá fallado no, obviamente pero normalmente siempre lo hace ahí y aunque lo adivine el portero nunca nunca o es muy difícil que lo paren es algo que tampoco se explica no, lo lanzaba tan colocado que bueno igualmente ha fallado un penalti no sé qué coño le pasa a Kameni que cada vez que se enfrenta al Real Madrid Kameni le viene una luz astral que hace el partidazo de su vida y no lo entiendo la verdad que bueno aparte de eso tengo que recalcar la mala táctica y la mala estrategia que ha incluido Zidane el día de hoy en el partido en la Rosaleda y cómo se te ocurre Zidane querido Zizou él es respetado por todos pero la has cagado enormemente poniendo a Isco de delantero tío pero dónde vas vamos a ver Isco está haciendo para mí una temporada muy mala muy mala y que tiene este año menos gol que en ninguna temporada en la que ha estado en el Real Madrid como que una persona que está jugando mal que no tiene gol lo pone de delantero centro por favor Zidane pensemos un poco ha sido totalmente un desastre Isco de Falson 9 ha sido un auténtico desastre Gese otro desastre vamos que marca un gol en la Roma ya vamos ya bastante madridistas no hay que darle tiempo Gese no hay hay que darle tiempo hay que darle tiempo tiempo de que Gese no puede sustituir a un Bale me está demostrando el Real Madrid bueno ya me ha demostrado el Real Madrid que sin Bale nos cuesta mucho ganar pero es que sin Benzema es que ya no ganamos definitivamente si ya nos fallan dos de los más importantes del Real Madrid nos faltan recursos nos faltan argumentos para ganar un partido y más si es fuera de casa para mí sinceramente a día de hoy de lo más importante que veo en el Real Madrid es Modric y Benzema si Benzema no está porque ha tenido unas molestias y Modric no aparece el Madrid va a perder es que esto es ya ley de cajón se ha visto esto es la plantilla que tenemos ¿vale? Florentino cree que en invierno no nos hace falta fichar porque tenemos una plantilla amplia ¿vale? y luego pasan estos desastres donde vamos a acabar otro año en blanco más blanco que pintar con un típez pero otro año en blanco pero de verdad los madridistas no estamos hartos yo estoy harto de vivir siempre lo mismo de que el Barça siga ganando títulos de que la MSN sea sintonía pura ¿vale? y que luego juegue el Madrid y sea un espectáculo de mierda vuelvo a repetir mierda porque hay mucha mierda como ya ya me ya me he repetido muchas veces la media hoy ha hecho aguas totalmente y el Barça va a ganar otro tipete como mucho va a ganar bueno como mucho como mínimo perdón va a ganar un doblete y yo veo la Champions o para el Barcelona o para el Bayern de Múnich que para mí se está saliendo me está diciendo no es que el Bayern de Múnich solamente está elevando es que para mí no para mí el Bayern está es una pedazo de plantilla impresionante una pedazo de plantilla impresionante con el mejor delantero del mundo hoy por hoy y si para mí Benzema para mí sinceramente Benzema está por arriba de Suárez Suárez si mata muchos goles es muy goleador pero para mí en mi equipo en el Real Madrid veo mucho más productivo y para mí es más bueno tío más calidad más clase que Suárez para mí Benzema está justo detrás de Lewandowski que Lewandowski para mí es el mejor delantero del mundo hoy por hoy y bueno es mi opinión y también mi otra opinión sobre referente a jugadores es que Neymar hoy por hoy para mí es el mejor jugador del mundo Neymar porque ahora mismo está la política Cristiano Messi ¿vale? que es como el PP y PSOE solamente ganan estos dos pero para mí Neymar hoy por hoy es el mejor jugador del mundo se está saliendo ¿vale? a lo mejor lleva ya un par de partidos de Calvario ¿no? que que no no muy goleador pero ya marcó ya marcó ayer para mí Neymar es un espectáculo de jugar y quien piense que es una falta de respeto los regates que hace para mí yo sinceramente soy anticule soy madridista 100% y yo sinceramente disfruto cuando veo a Neymar haciendo esas gambetas esas filigranas yo digo pero por favor ¿de dónde has salido tú? ¿pero por qué no te has venido a Madrid? hijo de puta para mí Neymar es un espectáculo total y bueno referente ya ya para terminar analizamos un poco más el partido de la Rosaleda ¿no? el Málaga pues ha hecho el trabajo que tenía que hacer aguantado muy bien las pocas oportunidades que ha tenido el Madrid también ha tenido las suyas para ganar el partido y para mí el Málaga ha hecho un partidazo la verdad el Málaga ha hecho vamos lo que tenía que hacer presionar arriba poner nerviosos a los blancos y bueno con con una jugada de los centrales donde empatan el partido es que es tristísimo la verdad yo ya no sé ni qué decir con esta mierda tío y yo ya creo no vamos a ganar una mierda ¿vale? la Liga y la Copa del Rey bueno ya está perdida incluso antes de que acabe la competición hemos perdido ya dos competiciones es que es es una cosa real Madrid asquerosa es que no lo entiendo es que yo soy madridista pero es que estoy bastante indignado con mi equipo estoy bastante indignado y y viendo el la jugabilidad que tenemos y la estrategia que estamos fomentando fuera de casa no vamos a ganar una mierda porque me repito no sé si me he repetido pero nos va a coger un buen equipo fuera de casa vale ya sea yo que sé PSG o Chelsea en casa de pasado uno de los dos o lo vayan de Muniz o incluso el Barcelona y nos va a meter un manteo de palos que vamos a acabar humilladísimo es que lo veo venir fuera de casa somos tristísimos y esto es una cosa que no sé parece que tenemos visitofobia o fobia a la al término este de visitante pero no no entiendo nada la verdad pero bueno esta es mi opinión de lo que está pasando de lo que ha pasado y de lo que va a pasar en mi punto de vista y bueno dejo que opinéis me encanta sinceramente debatir debatir temas futbolísticos y más del Real Madrid con con la gente así que si os animáis pues podemos podemos debatir y hacer crónicas de bastantes cosas jugadas situaciones y demás hasta aquí por hoy muchas gracias a los que hayan visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego